Ingeniería en Programación de Videojuegos, Campus San Luis Potosí. En UNIAD como egresado, trabajas en la industria de videojuegos desempeñándote en áreas como Technical Gameplay Programmer, Desarrollador de Mecánicas, Programador de Unreal y Unity, así como en el desarrollo de aplicaciones y software. Estudiar la ingeniería en UNIAD te permite impulsar tu creatividad y pasión por el desarrollo de código, al igual que colaborar con los estudios y productoras de videojuegos, empresas de animación y medios interactivos para crear experiencias únicas en la industria. Conoce más en el enlace. Universidad UNIAD